Música Hola que tal amigos, yo soy Nelson el chanero Armesto, su reportero digital de identidad caribe con un test informativo que tiene que ver con la marcha programada para el 21 de noviembre del presente año. Bienvenidos. Música Primero que todo, pues les pido excusas por el tono de la voz, que notarán que está bastante afectada la garganta. He estado, como decimos en la costa, con un gripón o con una gripe, como dicen en los estratos 6. En los estratos 1 y 2 decimos, tengo gripa. En los estratos 3, 4, 5 y 6 es gripe. Bueno, gripa o peste. Pero lo importante es que aquí estoy con ustedes para hablarles de lo que es el 21N. La marcha programada para el 21 de noviembre que tiene nervioso al uribismo, al estamento gubernamental. O no solamente nervioso, los tiene hablando disparates, desinformando, tratando de evitar la movilización ciudadana que cada día tiene más motivos para salir a la calle. Este acontecimiento que va a pasar o que está pasando en América Latina tiene nervioso al centro democrático y sus anexos que ayudan a gobernar con el señor Iván Duque, que están redireccionando el país cada día más hacia unas políticas neoliberales que empobrecen más a la población del común. Entonces se han puesto a decir disparates para quitarle interés a la ciudadanía, para llenar de miedo a la gente. Hablan de que quieren incendiar el país, están nerviosos, le tienen miedo a la movilización y desacreditan, satanizan a las personas que están dirigiendo o están organizando lo que han llamado el 21N. ¿Y por qué hacen eso ahora? Ellos creen que todo el mundo sufre de amnesia, se les olvida al uribismo, al centro democrático y sus partidos conexos, que los cuatro años de gobierno del señor Juan Manuel Santos, que también fue su aliado en muchas cosas, menos en el tema de desmovilización de las FARC, tuvo que soportar arremetidas chantajes de parte del partido de gobierno hoy, que es el centro democrático. Los cuatro años de Juan Manuel Santos fue movilización inspirada, convocada por el centro democrático, con Álvaro Uribe a la cabeza, pidiendo la renuncia del presidente Juan Manuel Santos en esa ocasión. Lo tuvieron sofocado durante cuatro años, tratando de crear un golpe de Estado, tratando de conducir a las fuerzas militares a que se hiciera en Colombia lo que pasó allá en Bolivia recientemente, que le quitaran el respaldo al señor presidente, que eso es un golpe de Estado, porque no se puede gobernar un país si no se tiene el respaldo de las fuerzas militares. Y eso fue lo que pasó en Bolivia. El señor Evo Morales, al sentir que las fuerzas militares le quitaron el respaldo, pues él tomó una actitud, yo pienso que inteligente, decidió apartarse del gobierno porque el pueblo estaba dispuesto a luchar, o está dispuesto a pelear, a defender en las calles lo que en las urnas se ganó. Pero sería también conducir a su país a una catástrofe cada vez mayor, porque las fuerzas militares fueron las que dieron el golpe de Estado allá en Bolivia. Pero vamos a concentrarnos en Colombia. Aquí en Colombia hay muchas razones para marchar el 21 de noviembre. Aquí no es que se quiera incendiar el país, ni tampoco hacerle caso a esos disparates que hablan de que todo eso que está ocurriendo en América Latina y que el 21 de noviembre se va a hacer sentir en Colombia, es producto del foro de Sao Paulo. Y hay gente que repite como loro, sí, que eso es producto del foro de Sao Paulo, que quieren dividir o quieren destruir América Latina. Qué estúpidez tan grande. A ver, el foro de Sao Paulo es una plataforma de partidos políticos y movimientos de izquierda que se fundó en 1990 en Brasil por el Partido de los Trabajadores para evaluar, para buscar políticas para detener el avance neoliberal cada vez más fuerte en América Latina y la región Caribe, Centroamérica. Todo eso es para detener, para evaluar cómo contrarrestar el avance del neoliberalismo. Y entonces, ahora el señor Álvaro Uribe Vélez inculcando en su gente que eso es una maniobra que busca desestabilizar a Colombia y a los países legalmente con una democracia constituida con legalidad. Entonces uno pregunta, ¿acaso Bolivia no se supone que era un gobierno de izquierda del que representaba Evo Morales y que también pertenece al foro de Sao Paulo? ¿Entonces en el foro de Sao Paulo fue que se decidió darle golpe de Estado al presidente boliviano? ¿Fue en el foro de Sao Paulo que se decidió eso entonces? ¿Por qué tratan de engañar a la gente? O en el mismo Venezuela, el 16 de noviembre, se está convocando por el señor Juan Guaidó. Lo mismo que ocurrió en Bolivia lo está convocando el señor Juan Guaidó. El foro de Sao Paulo también hace parte del foro de Sao Paulo. Lo que está ocurriendo en América Latina es la reacción ciudadana a muchas cosas que de pronto con alguna pujanza desde atrás o la movilización ciudadana espontánea, pero son las reacciones de los pueblos. Aquí nos vemos el cuento de que en Colombia va a haber una movilización el 21 de noviembre instada por el foro de Sao Paulo. No fue el foro de Sao Paulo que asesinó a 18 niños y se lo ocultó al país. Fue el gobierno de Colombia y sus fuerzas militares. No es el foro de Sao Paulo que maquinó la corrupción en Colombia que ha dejado muertos a través de Odebrecht. Un muerto bastante sospechoso cuya claridad no hay todavía cómo murieron esos señores Pizano, Merchan y compañía. No es en el foro de Sao Paulo donde se han maquinado unas políticas económicas que van en detrimento de la población colombiana donde le están quitando los recursos a los estudiantes, los recursos de la educación pública para usarlos en la guerra. Eso no se planeó en el foro de Sao Paulo. Eso se ha inspirado en las cabezas maquiavélicas que tenemos en el gobierno colombiano. Entonces ellos son los que han dado origen a ese descontento nacional que espera marchar y movilizarse en una gran huelga nacional el próximo 21 de noviembre. Y están asustados. Y están asustados obviamente porque pasó en Chile y pasó en Ecuador. La movilización ciudadana obligó a reversar normas que ya estaban listas. Ya estaban listas para ponerlas al servicio del opresor en contra del oprimido que es el pueblo. Y se movilizaron en Chile. Y se movilizaron en Ecuador al punto que casi derrocan a esos dos gobiernos. En Chile todavía la situación está dura. Todavía no se ha llegado a la calma. Entonces que se deje el señor Álvaro Uribe de tantas mañas, tantas mentiras, tanta manipulación. Así como con mentiras pusieron a los que no investigan a votar por el no para favorecer la guerra. Así como con mentiras eligieron a este señor como presidente, a este inecto con el cuento de que nos iban a volver como Venezuela, están haciendo toda una campaña de degradación contra la marcha nacional convocada para el 21 de noviembre diciendo que esa es una intención del foro de Sao Paulo donde están reunidas las izquierdas, las izquierdas criminales tratando de desestabilizar a los países democráticos. Entonces cabe la pregunta. ¿Fue acaso el foro de Sao Paulo quien organizó la arremetida contra Evo Morales? ¿O es el foro de Sao Paulo que autorizó ahora al señor Guaidó a proponer la marcha en Venezuela el 16 de noviembre? Ah, para una cosa sí el foro de Sao Paulo es culpable y para otra no. Para derrotar el gobierno de Bolivia, para derrotar el gobierno de Venezuela, esas movilizaciones sí son legítimas, señor Uribe y compañía. Ahí sí no. No le quiera meter el dedo a la boca a todos los colombianos que todos no somos del Centro Democrático y sus partidos afiliados. Y claro que están preocupados porque es un florero y llorente que la gente tiene en este momento. El espejo que vio en Ecuador, el espejo que se está viendo en Bolivia, el espejo que se está viendo en Chile y lo que puede pasar en Venezuela, es el espejo que se está viendo en Colombia y que puede ser una movilización. Colombia ha sido un país, un pueblo dormido hasta ahora. Ha sido el pueblo más dormido de América Latina. Puede despertar con una fuerza que nadie espera y pueden suceder muchas cosas para de pronto que pueden llevar a derrocar el gobierno de Iván Duque o que ese gobierno se ponga las pilas. Porque es la primera vez que podría reaccionar Colombia realmente despertar porque el pueblo colombiano está sumiso. Es la vergüenza de América Latina. El pueblo colombiano se deja masacrar a la hora que quiere de los gobiernos que hemos tenido de turno. Pero sí, son 18 niños que murieron. Los desaparecidos, líderes sociales, más de 500 líderes asesinados, líderes indígenas asesinados. Eso no lo ha hecho el foro de Sao Paulo. Eso lo ha hecho usted, señor Iván Duque, y su saliente ministro. Y ahora nombra a otro que es de la misma. Es que el problema no estaba en erradicar a un ministro, sino que tendría que cambiar toda la cúpula militar y de paso reformar las políticas en Colombia. La política de seguridad. Porque quien firme es lo de menos. Si va a seguir firmando los mismos, la misma política de seguridad. Entonces están nerviosos. La movilización ciudadana es un hecho el 21 de noviembre. Y el uribismo está asustado. Tanto que trataron de movilizar a la gente para derrotar o derrocar el gobierno de Juan Manuel Santos, que a ellos les parecía legítimo hacerlo. Ahora están diciendo que no es legal movilizar a un pueblo para desestabilizar a un gobierno, porque el gobierno ahora son ellos. Les están dando de la misma medicina. A ustedes se les está devolviendo el efecto boomerang. A ustedes se les está devolviendo. El país ha ido reaccionando. Y al señor Álvaro Uribe Vélez no es la piedra inminente que la gente, mucha gente creía. Ya no tiene el mismo poder político. Ya no le hacen caso porque es un corrupto. Y al señor Iván Duque, que se ponga las pilas porque el país ya no aguanta más. Esa fue la gota que rebosó el vaso. Asesinar 8 niños fueron masacrados directamente con la bomba. Y testimonios dicen que 10 niños corrieron asustados pidiendo auxilio. Y el ejército los persiguió con drones, con perros, los capturaron y los fusilaron. Esa fue la operación impecable de la que habló Duque. Eso tiene indignado al país. Eso es parte de la indignación ciudadana. No es el foro de Sao Paulo. Es la indignación ciudadana a la que se va a movilizar el 21 de noviembre, señor Iván Duque. Era todo lo que quería decirles en el día de hoy. No se les olvide suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que les llegue la alerta cuando subamos otro video. Opina, favor o en contra, pero hágalo con respeto. Y no olviden, soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!